¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo de la prensa. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Gilberto Estrella Hernández, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Camaulipas. Ingeniero, le doy la bienvenida. Muchas gracias, Carla, otra vez por estar aquí en tu programa. Muy amable un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Ingeniero, ¿nos podrías hablar de los programas que se han llevado a cabo en torno a la protección al medio ambiente? ¿Cuáles son los avances que ha habido hasta el momento? Hemos implementado muchos programas desde el inicio de la administración. La instrucción del gobernador precisamente fue esa. El ver, el cuidar el medio ambiente, proteger, que eso también nos da una mejor calidad de vida para todos. Hemos implementado muchos programas. Uno, hemos reforestado mucho. Hemos reforestado más de 26 mil árboles, que son las secciones de la Secretaría. El DIF también ha hecho lo propio. También hemos sembrado alrededor de 12 mil plántulas de mangle. El mangle a veces no sabemos todos los beneficios que tiene. Lo hemos sembrado acá al Laguna Morales y al norte de la pesca de Camaulipas, que son las condiciones idóneas donde se tiene que sembrar. Eso nos da muchos beneficios. Son de los que más captan el monóxido o el dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno. Aparte que la fauna marina la protege y la conserva todo lo que es el magnitud. Entonces, a veces no le tomamos mucho, no la aprecio, sino no lo tomamos mucho en cuenta, pero capta de 15 a 20 veces más que una planta común y corriente de árbol. En ese sentido, siguen haciendo mucho hincapié en los programas para las escuelas de concientización. ¿Cómo va el avance? Sí, bueno, tenemos también todos los programas de educación ambiental. Nos permiten, con un convenio a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, nos permiten entrar a las escuelas precisamente para transmitirles a los muchachos, a los niños y a los jóvenes, el cuidado del medio ambiente. Y aunado a esto, tenemos el TAM Recicla, que consiste precisamente en capturar o recoger todos estos cuadernos, libros, etc., que se usan comúnmente en las escuelas y precisamente se mandan al reciclaje y con esto contribuimos también en la mitigación del cambio climático. Ingeniero, ya que entró el nuevo Congreso del Estado, han tenido pláticas y sabemos que también han tenido pláticas con los industriales en cuanto a las bolsas de plástico. ¿Ha habido resistencia o sí creen que se puede implementar y que ya lo estén llevando a cabo en cuanto a las sanciones? Sí, precisamente la semana, esta semana, esta semana nos reunimos ahí junto con los industriales del plástico, con la Asociación Nacional de Plástico, con tres diputados, la diputada Ivette Bermeja, que es de Matamoros, diputada Juanita Sánchez, que es de aquí de Reynosa, y el diputado Gerardo Peña Flores, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, precisamente para que en una mesa de diálogo entre sociedad y gobierno podamos llegar a un buen entendimiento. Si bien es cierto, la ley ya existe, es prácticamente como un exhorto a ir concientizando. Entonces tenemos ya que ir más allá, en que precisamente ya se puedan implementar ciertas sanciones para las bolsas de plástico, pero también tenemos que hacer una clasificación general de todos los plásticos, porque no es lo mismo un plástico para la industria de la salud, ellos tienen que contener ciertas cuestiones sanitarias como para la industria alimenticia. Entonces en ese sentido tendremos que hacer una ramificación de lo de los plásticos, y entonces en aquellos que no cumplan sí se tendrán sanciones, aquellos que no por cuestiones obviamente de salud o alimenticia, bueno, pues tendrán que tener otro tipo de tratamiento. Pero sentimos que en este año ya podremos tener ya muy encaminadito. Sí, la otra semana vamos a tener otra reunión de seguimiento precisamente para seguir avanzando en el tema, para que no queden los temas nada más como buenas intenciones, sino simplemente hay que tomar las acciones. En un momento dado, ¿cuáles podrían ser esas sanciones? ¿Son económicas? Yo creo que tendrían que ser económicas, ya la parte legislativa con la parte legal, pues ellos son los que tendrían que aplicar. Nada puede estar por encima de la Constitución, entonces siempre ni la Ley General del Equilibrio Ecológico, que es la que nos rige también a nosotros. Entonces, pues tendríamos que transitar e irnos muy pegaditos con ellos. Ingeniero, en otro tema, sabíamos que por la cuestión de inseguridad se había afectado el turismo en cuanto a la pesca, ¿se podría decir? ¿Ha habido algún avance? Sí, fíjate que el área de caza y pesca, bueno, el organismo público descentralizado que pertenece a esta Secretaría, pues ya durante estos tres años que se le ha dado un impulso, se ha incrementado mucho el turismo energético, esta es la parte del aprovechamiento, tenemos otra dependencia, que es la parte de la conservación, que es parques y biodiversidad, pero sí, el año pasado, estábamos hablando, tuvimos una reunión el martes ahí con todos los directores generales y una, se rompió récord, por ejemplo, en un torneo de pesca, en la pesca Tamaulipas, que fueron más de 1.800 cañas, 1.800 cañas son 1.800 pescadores, independientemente de la familia, porque también esto es parte de que no nada más van solo, van con la familia, y se integra, y eso también nos permite algo que se ha estado impulsando en el gobierno del estado, que es la reconstrucción del tejido social, entonces, esta convivencia, aunque sea en un torneo de pesca, pues están los papás, el hijo, uno de los, muchos de los premios, iba el niño con su papá, y entonces el niño ahí con su cañita, y recibía el diploma, o a veces una gratificación ahí por su participación. Ingeniero, por último, ¿nos podría hablar en cuanto a, sigue persistiendo el tema de los ciudadanos clandestinos, de que se desechan aguas residuales a los canales? ¿Cuál es el proyecto, se podría decir, a corto, medio y largo plazo en torno a este tema, y cómo lograr un desarrollo armónico en todo el estado, para que no se me hayan afectado a los ciudadanos? Me voy a brindar una cosa, y te la voy a platicar así rapidito, a ser que el tiempo es valioso. Hay una ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, y desarrollo urbano. Esa tiene muchas políticas. Una es, obviamente, el desarrollo urbano, pero también es el desarrollo urbano sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad, pues antes entra también el tema del medio ambiente. Y una de las preocupaciones fuertes es precisamente todos aquellos tiraderos que existen a cielo abierto en nuestra ciudad, en nuestro estado, no es exclusivo de Reynosa, y también mucho de la contaminación de los cuerpos de agua que hoy por hoy existe. ¿Qué política? Estamos trabajando ahorita en una política estatal ambiental, una norma, precisamente para generar esa política pública en donde se tendrá que ir a migrar a unos centros integrales de residuos. Es decir, no nada más es un relleno sanitario común y corriente, sino es todo un centro integral de residuos donde tú llegas la basura, la valorizas, la reciclas, y prácticamente la pulverizas. Es la nueva tendencia es que prácticamente los relleros sanitarios tienden a desaparecer y, bueno, Tabulipas ya está trabajando en el sentido que ese sería el largo plazo. En el corto plazo ¿qué se tiene que hacer? Yo creo que es tarea de todos. Los municipios tienen que poner mucho de su parte para tener una eficaz recolección de los residuos sólidos que generamos como ciudadanos y los ciudadanos también tenemos que tener la cultura para empezar a clasificar la basura. Eso es lo que tenemos que hacer como acciones así inmediatas para poder ir transitando de un modelo a otro. Lo comentaba y lo he comentado siempre es que los gobiernos no pueden trabajar solos, la sociedad por otro lado tampoco, los ciudadanos, sino que las cosas las tenemos que hacer en conjunto porque precisamente los gobiernos pues prácticamente no pueden hacerlo ni los ciudadanos por un lado ni los gobiernos por otro. Yo creo que tenemos que trabajar en conjunto precisamente y lo pongo como ejemplo pues a mí mi casa me gusta tenerla limpia así, mi ciudad es mi casa ampliada, si yo quiero que mi ciudad se vea limpia no quiere decir que voy a ir a barrer yo la calle o la banqueta del otro vecino, no, simplemente yo no voy a tener la basura y no tirarla. Entonces ya con esa acción pues ya y la acción que tiene que hacer el municipio que es la facultad de ellos de recolectar la basura. En ese sentido ya preguntó ¿cuál sería el llamado que le podría hacer a los ciudadanos en ese sentido? Un exhorto para que piensen en el futuro en las futuras generaciones en cuanto a los desechos a la irresponsabilidad se podría decir de tirar basura en las calles de prender fuego o a la basura en los patios ¿cuál sería el llamado? Bueno, yo la principal y fíjate que es algo que a veces como que es incómoda la pregunta porque de repente la parte que está escuchando se puede sentir ofendida porque cree que les vamos a decir que no, yo soy ciudadano para empezar. Entonces yo creo que todos tenemos que colaborar necesitamos agarrar el sentido de pertenencia en nuestra ciudad aún y cuando no seamos reinocenses mucha gente ha emigrado a nuestro municipio por la oportunidad que se abrió de la industria maquiladora etcétera, etcétera entonces a veces como que no tiene el gran sentido de pertenencia pero esta ciudad les ha dado mucho de lo que hoy existe aquí entonces que le agarren ese cariño que la ciudad les dio o les brindó los brazos abiertos y pues tenemos que cuidarla todo y los que vivimos y somos de aquí bueno pues con mayor razón entonces tenemos que cuidarla es parte de donde vivimos siempre digo que a veces nos quejamos cuando estamos en otra parte de otras ciudades que las vemos y con esto bonito por acá y esto bonito por allá y nos quejamos y muchas de las cosas no es que sea responsable el ciudadano solamente insisto las acciones de las políticas públicas de los gobiernos también tienen que hacerse tiene que ser un complemento aquí es trabajar en conjunto es ver que nuestra ciudad pues necesita un cariño por parte de nosotros también así como se la damos a nuestra casa pues también nuestra ciudad necesita que nosotros la queramos no tirar no generar basura ser respetuoso con las políticas públicas municipales estatales o federales precisamente para poder vivir una armonía y pues que tener algo que sentirme orgulloso de estar y vivir en esta ciudad pero ya lo escucharon él es el ingeniero Gilberto Estrella Hernández Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de TAMO Muchas gracias Al contrario muchísimas gracias Gracias